¿Cómo ha trasladado la vida de un chaval? ¿Cómo ha trasladado la vida de un chaval? ¿Cómo ha que tanto como lectura como para luego trabajar ciertos aspectos con los chicos con los que trabajamos son interesantes? Tenemos Arrugas, de Paco Roca, por ejemplo, que es un cómic que habla sobre el Alzheimer, donde también aparecen educadores y donde se trata una temática bastante dura, con la que algunos que no hemos trabajado solo en el mundo de justicia juvenil también nos hemos encontrado. Tenemos Píldoras Azules, que es un cómic sobre la relación de un chico con su pareja, que cuando inicia la relación descubre que la chica es seropositiva y cómo eso condiciona su relación. Es un tema también que nos puede servir para trabajar con chavales ciertos aspectos de la sexualidad o de las relaciones emocionales con otra persona. Hay otro cómic que se llama María y yo, que narra las vivencias del autor con su hija autista. Y, bueno, explica de una forma muy bonita la relación que mantiene con su niña. Son ejemplos para que veáis que el cómic va más allá de lo que entendemos o lo que el público general entiende por TV o por... Nos salimos un poco de la etiqueta de cómic infantil y llegamos un poquito más allá. Esto ha ayudado un poco el tema de novela gráfica, que es donde se marcaría Calip. Es un tipo de formato más parecido al libro, con más páginas. Y con una temática más adulta de lo que entendemos. Está basado en mi experiencia como educador, con chavales en riesgo de exclusión, sobre todo chicos magrebís, y los otros compañeros que me han ayudado contándome sus historias en centros de acogida. La idea sería hacer una segunda parte en centros de justicia, que es lo que nos incumbe a todos, lo que tenemos en común. Pero, bueno, en esta primera parte del cómic explico la historia de dos hermanos. El mayor está en Barcelona, malviviendo, en un centro de acogida, robando, con un expediente judicial larguísimo, pero que de momento todavía no ha pisado un centro cerrado, pero que, claro, a su familia le cuenta otra historia. Esto ya lo conocemos todos, ¿no? Le dice que está trabajando, que todo le va estupendamente, y le manda fotos. Como vemos en la portada, ha subido en una moto súper chula. Y, bueno, el hermano pequeño pica. El hermano pequeño pica. Se piensa que estas historias que le cuenta su hermano de la vida en Barcelona son así. Es verdad que su hermano tiene éxito, que todo le va bien, cuando en realidad es todo lo contrario, y decide emprender el viaje a Barcelona. Entonces vemos cómo llega aquí, debajo de un camión, escondido, y se tiene que buscar la vida. Y poco a poco, durante el camino, se va dando cuenta de que todo no es tan bonito, como le explicaba su hermano a Sitt. El cómic está, digamos que tiene tres partes. Al principio encontramos un prólogo de Emilio Calatayud, juez de menores, que escribió un libro explicando sus experiencias como juez, que se llaman mis sentencias ejemplares. Es un juez que, bueno, sobre todo cree en la educación y las medidas que impone a los chicos que pasan por su juzgado en Andalucía, siempre intentan ser educativas. Como él mismo dice, el que la hace la paga y si la has hecho muy gorda, acabas en un centro cerrado. Pero si no, siempre intenta que las medidas tengan un cariz educativo, como por ejemplo, sacarse el graduado escolar, a otro de los chicos que pasó había cometido una infracción de tráfico y le hizo escribir o dibujar un cómic relatando qué había pasado el día que cometió los hechos. Y bueno, como sabía que tenía cierta sensibilidad con el tema del cómic, le pedí si quería escribir el prólogo. Leyó el cómic antes que nadie, le gustó y aceptó la propuesta. Luego tenemos el cómic, la obra, propiamente en sí, que narra la historia de estos dos hermanos, que ya os he comentado. Y al final hay una pequeña reflexión personal sobre la situación de los educadores sociales en centros abiertos y en justicia juvenil. Una reflexión que venía un poco marcada por el momento que estábamos viviendo cuando la escribí, que era justo cuando se estaba a punto de cerrar el centro educativo Otilés, que pienso que es donde la mayoría de nosotros, o muchos al menos, hemos aprendido nuestro trabajo como educadores sociales y que a mí me marcó personalmente. Y bueno, al final también hay un pequeño detalle. Normalmente en las obras de este tipo hay una pequeña frase o reseñas de prensa, de diarios, del New York Times o de algún escritor famoso, y yo pensé que sería más adecuado poner frases de chavales del centro. Hice fotocopias cuando el cómic estuvo acabado, se lo dejé a algunos internos y ellos comentaron un poco sus sensaciones al leer el cómic. Y Luino, por ejemplo, dijo triste pero real, sucede a diario en la mayoría de centros de Degaya y Vilal dijo es como la vida. Para mí es el mejor piropo que me podían hacer porque creo que conseguí reflejar un poquito la realidad de estos chavales en la calle. En Tiles, la verdad es que hay en Tiles, en Cañupia, los maestros lo están utilizando como medida educativa tanto con neolectores, porque el tema de las imágenes les ayuda a empezar a leer y bueno, para mí es un orgullo que chicos que a lo mejor no hayan leído un libro en su vida me digan, me lo he leído siete veces y me recitan fragmentos de memoria, se saben los diálogos y bueno, es bastante bonito y alguno también se anima a escribir su historia y, hostia, a ver si haces un cómic con mi vida y tal, no sé qué. Pero bueno, sí, alguna cosa se está haciendo pero bueno, lo interesante es que a los chavales les motiva. Y también, pues eso, para tratar un poco de hacerlos reflexionar sobre su realidad diaria sobre qué les ha llevado a delinquir hay algún chico que ha empezado a leerlo y ha comentado prefiero no seguir leyendo porque me está recordando muchas cosas que he hecho yo y me veo reflejado en historias feas y tal que no quiero recordar ahora mismo. Y bueno, he traído unas copias y si a alguien le interesa estoy por aquí y nada, pues ya está, básicamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si Jordi quiere comentar algo más. ¿Ya está? Pues muchas gracias. Gracias. Aplausos Gracias.